La Ribera del Río Salado 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 La Ribera del Ribera del Río Salado La 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 Ribera del Río Salado Ya que el fuego se encuentra La Ribera del Río Salado 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 La Ribera del Ribera del Río Salado La Ribera del Río Salado Llega también llega también La Ribera del Río Salado 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 Vienen arribando ya Ya va una retroexcavador La Ribera del Río Salado La Ribera del Río Salado La Ribera del Río Salado La Ribera del Ribera del Río Salado La Ribera del Ribera del Ribera del Río Salado La Ribera del Ribera del Río Salado La Ribera del Ribera del Río Salado La Ribera del Ribera del Ribera del Río Salado La Ribera del Ribera del Ribera del Ribera del Río Salado Estamos escuchando una llamada La Ribera del 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 nos informan, pero vamos a tratar de llegar para ver la situación real a través de las imágenes, ya sabemos que hay una emergencia en este punto, usted puede observar, ya no hay visibilidad, nuevamente, y la gente que está allá adentro pues está con sus playeras únicamente y con sus payacates y con algún calcetín para poder usarlo como filtro de aire, algunos usan cubrebocas y están dando esta batalla con este infierno que también está avanzando vamos a la otra calle para observar, hay riesgo de incendiar, sellar los negocios se quemó, es un taller es un taller de la señora que se encuentra angustiada observando uno de los locales que le repito, se encuentran en esta zona vamos caminando con dirección a Hornos y le repito, ya la gasolinera se ubica ya a 100 metros de este lugar, es ahí donde están combatiendo para que las flamas no brinquen a la gasolinera que se encuentran ahí, precisamente al frente de esta transmisión estos son los dos puntos, estamos en la zona de mayor riesgo que es gas milenium, es una estación de gas, aquí, vamos a retirarnos nada más, estamos en esta transmisión que es la gas milenium de carburación y de allá en la otra parte está la gasolinera G500, justo frente a este templo se encuentran estos dos puntos que son los más delicados que son los más delicados, por eso es que ahí están evitando que esas flamas lleguen a estos dos puntos, ahí es el riesgo, se necesita de toda la ayuda en estos momentos para evitar que llegue la flama a estos dos puntos de gran riesgo aquí es donde están operando todos los ciudadanos con lo que tienen y con lo que pueden ojalá esta transmisión sea compartida para que las autoridades pongan su mayor esfuerzo en este momento, pongan su mayor esfuerzo en este punto para que se evite una situación terrible yo repito, estos incendios, estos incendios en Oaxaca han dado muerte, como es el caso de Gilá y Tlacolula, allá en Mitla y Tlacolula, en donde perdieron la vida lamentablemente 5 personas y hay muchos, muchos heridos continúa la evacuación de mucha gente que se está retirando de esta zona aún saliendo de sus negocios, de sus hogares, llevándose a sus mascotas también, aquí, desde aquí en este punto del más delicado de este siniestro y le repetía yo que las comunidades de Oaxaca en estos dos puntos necesitan de toda la ayuda también, necesitan víveres, aguas, sueros, herramientas, lámparas, todo lo que pueda ser necesario para combatir un incendio veíamos imágenes que se están publicando a través de esta red de Tucán que ha seguido pues estos fenómenos, estos siniestros y que para subir, subir los víveres pues tienen que caminar más de dos horas lo hacen a pie, les prometen ayuda y no llega el incendio sigue avanzando y en fin, muchas cosas que son criticables precisamente porque los elementos los hay, los recursos los hay pero sin embargo no aparecen esa es la crítica que se ha hecho siempre por un mejor Oaxaca, por un mejor lugar sin embargo pues vemos las carencias con las que se atienden estas situaciones esto es en el sector de la seguridad así se está atendiendo aparte también es el sector de la salud aparte es el sector de la educación el sector de la justicia, el sector del deporte en fin, todas estas situaciones que no se visualizan y que lamentablemente siguen manteniendo a Oaxaca en el último lugar en desarrollo esa es la realidad, no se puede negar así están las cosas en este estado y parece ser que continuarán así ya hay un nuevo gobierno, un año pero no, no se ve realmente un avance en todas estas situaciones déjeme su comentario, es muy importante que usted participe que opine, haga valer su derecho de libertad de expresión y acceso a la información seguimos en esta transmisión completamente ya se ha quedado y no tiene visión ya la calle de esta importantísima avenida que es Ferrocarril que comunica a todos los municipios que son La Listag, El Tule San Sebastián Turclas, Santa Cruz Amirpas ya no hay visibilidad nuevamente y mucho, mucho, mucho movimiento que se está haciendo evite la zona, esa es la indicación evite la ya que el riesgo es aquí hay una gas, una estación de gas en este lugar y una estación de gasolina la pregunta es ¿se pudo prevenir este incendio? ¿qué se hace falta para prevenir estas situaciones? que dejan luto que dejan pérdida del patrimonio que dejan muchísimas situaciones que cuesta trabajo reponer cuesta trabajo volver a levantar esa es la pregunta que se hace y que se cuestiona ¿por qué no se previene? ¿por qué no se actúa? en fin me preguntan si ya se está controlando en este comentario final que tengo en frente de mi pantalla pues los trabajos siguen avanzando no tengo yo el dato exacto si se está controlando o no pero están trabajando muchísimo los piperos como usted puede observar llegan y llegan pipas de agua y están trabajando muchísimo para evitar principalmente que la flama alcance a estas estaciones de gas y la gasolinera y la gasolinera que el dead Otra pregunta que me están haciendo ¿Habrá responsabilidad de funcionarios? Por supuesto que tiene que haber responsabilidad de funcionarios ¿Qué están haciendo? Muchísimas mesas de seguridad Muchísimas estadísticas En fin Habría que ver qué están haciendo realmente Porque la realidad es otra Sí, tiene que haber sanción a funcionarios Y me atrevo a decir Dejar el cargo por las situaciones que están ocurriendo En Chiavini Y en Guilá Muchas gracias por sus comentarios Estamos en vivo Desde el municipio de Santa Lucía del Camino En este incendio Que tiene una gran extensión Nos comentan sobre el río Salado Hornos Hasta llegar a Avenida Ferrocarril Los puntos Los puntos Fuertes Son aquí En este lugar Nos encontramos Que es la gasolinera G500 Y En La estación De gas Que se encuentra A 20 metros de distancia De estos comercios En estos momentos Lo que se logra ver Al parecer Va Va ganando ya La ciudadanía Al incendio Hay buenas noticias Y buenos ánimos Están ya Regando Lo que es El piso De la gasolinera Y también De la gas Vamos a acercarnos Un poco Para que usted Tenga la imagen Inmediata A través de Tucán Periodismo Del nuevo siglo Nosotros Tengo De la gasolinera Que fue Total De la gasolinera Tengo 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 La Biblia Vuelven nuevamente las flamas a este lugar, se encuentra a 10 metros de lo que es la estación de gas, se encuentra a 10 metros ya nuevamente la flama de lo que es la estación de gas milenium, los propietarios de gas milenium ojalá pudieran venir con la preparación que tienen para evitar que se ocurra lo que están previendo ya los elementos de seguridad y también los ciudadanos, aquí es el punto donde están rociando muchísima agua, pero han de tener alguna preparación, alguna capacitación que se tiene que hacer en caso de una emergencia como esta, ojalá ya estén enterados los de gas milenium para que puedan venir a esta estación, así lo menciona su cartel, gas milenium, gas para siempre, carburación y su horario de atención. La estación es una estación de carburación de gas LP, aquí es donde están llegando todas las pipas que se están colocando y están evitando que el incendio se brinque y llegue a esta estación de gas, gas, quizá ellos ya tengan un avance en la emergencia, aquí ya está, como usted puede observar, las pipas y la gente que está ayudando, abarcando que el incendio no abarque a la estación de gas G500. Esta es la otra zona de emergencia, en este punto que son las viviendas que se encuentran atrás de la gasolinera, en donde también están al 100% los bomberos, en coordinación con los piperos y con los elementos de seguridad que están aquí, como usted puede observar, en este juego que también se encuentra en un taller mecánico, nos parece, desolidadura que me parece que se encuentra ahí, aquí se encuentran unos condominios, departamentos, toda esta zona de viviendas que está en riesgo en estos momentos por este incendio y sobre todo que se encuentra en esta zona de la gasolinera. Estos son los pastizales que están evitando puedan extenderse las flamas a este lugar, y es muy largo el incendio, la extensión del incendio que están combatiendo las personas ahorita. Vamos a continuar esta transmisión para tener datos más exactos, a lo que estemos encontrando ya alguna autoridad en este camino para que informe realmente esta magnitud de la emergencia. en algunas partes, son comentarios, no podemos confirmarlos, son comentarios que ya en algunas partes ya la flama ha alcanzado algunas viviendas y algunos vehículos, no podemos llegar allá precisamente por los trabajos que se realizan en estos momentos, y también por el intenso humo que hace imposible llegar a la zona ante la falta de equipo que se necesita para poder ingresar a estas zonas de emergencia. Un comentario que me llega en estos momentos, estoy tratando de leer todos, pero hacen un reconocimiento a todos los pisperos que están en pie de lucha contra el juego, es Fernando Miguel, coméntenos, coméntenos por favor, los puntos que también en estos momentos se encuentran en emergencia, le comunico, son Guilá y Chiavini, en donde el juego ya lleva seis días y está incontrolado, ha dejado muerte, desolación, cinco personas perdieron la vida, cinco comuneros que subieron a tratar de controlar el incendio perdieron lamentablemente la vida. Al momento, pues no hay responsables en el sector del Estado. Como le comentaba, y me hacían la pregunta, si debe haber responsables, claro que debe haber responsables, porque la prevención es una de las tareas que tienen principalmente los cuerpos de seguridad. Hay reuniones de gabinete, hay conferencias de seguridad, hay recursos económicos, y esas tragedias, pues como usted las puede observar, son difíciles de controlar, y lo hacen principalmente los ciudadanos del Estado de Oaxaca. Agradezco a todas las personas que nos están siguiendo su comentario, síganos en las redes sociales de Tucán, en nuestro 28 aniversario en la historia de Oaxaca, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, son nuestras redes sociales en donde estamos para recibir sus denuncias. Ya vienen los bomberos, vamos a tratar de platicar con ellos, cómo está la situación en estos momentos, si ya ha sido controlado el incendio, si ya no hay riesgo, para que usted pueda estar tranquilo en estos momentos. José Ángel, si recordaste, conciera los del tanque de gas. ¿Se está controlando? ¿Ya está controlado? Están ocupados los bomberos, si no quieren dar entrevista. Es parte de esta situación, vamos a tratar de hablar con otras de las personas. Elemento, ¿cómo está la situación? ¿Están controlado? ¿Ahorita tienen algún dato? Muchas gracias. Bueno, no tienen el dato, fue muy amable en contestar. Están herméticos los bomberos en estos momentos, se encuentran en una de las laterales, justo atrás de lo que es la gasolinera, pero solamente están con un camión, es lo que le mencionábamos, un solo camión para uno de los estados más grandes del territorio y que tienen 570 municipios. Es poco el recurso humano que se tiene en el sector del estado para estas situaciones. No solamente en el tema de las emergencias, también, decía yo, en otros sectores como es la salud, infraestructura, medicamentos, personal, y que se replica, y que avanza en la seguridad, en la seguridad, en la justicia. Yo traigo el centro, Jorge. Yo traigo el centro, Jorge. También comienza a llegar la ayuda. Buenas noches. Una regidora de Santa Lucía del Camino llega en estos momentos a repartir cubrebocas y agua. Ya que tenemos pipas, ya vienen las pipas de donde podemos, estamos en la otra agua. ¿Ya hay alguna información sobre si se ha controlado? ¿Tienen ustedes como autoridades algún dato? Hay que buscar al comandante Marcos Freddy para que no deciden datos erróneos. Estamos haciendo lo que en nuestras manos está, estamos haciendo todo hasta lo imposible de conseguir pipas de agua. Si alguien tiene pipas de agua, por favor acérquense, yo me ofrezco a pagarlas, pero que nos ayuden. Que vengan las pipas de agua. Estamos sacando con las pipas vacías, estamos sacando de las cisternas el agua y las estamos trayendo para allá. Es un momento de que ayudemos, todos vivimos acá, todos somos perjudicados. Tenemos la instrucción del presidente municipal, de Juan Carlos García Márquez, que todos apoyemos. Por lo que podemos, ya tenemos agua para darle a los compañeros que están ahí en las maniobras. Estamos buscando pipas de agua y todo lo que sume son bienvenidas. Aquí estamos dando cubrebocas, tenemos que ser solidarios y empáticos. Esto, pues no sabemos qué pasó, pero todos somos seres humanos, vivimos acá y todos somos afectados. ¿A qué hora empezó la emergencia, Sergio? Ya tiene varias horas aproximadamente. Perfecto. El riesgo van a bajar a la población por la gasolinera, ya se bajó. Se dijo a todos que salieran de sus casas, todos ya están avisados. Ya hay responsabilidad de cada habitante. Perfecto, gracias. Gracias. Véngase atrás de mí. Estamos caminando de regreso al punto donde iniciamos esta transmisión. Ya escuchó usted a la autoridad que están haciendo todo lo posible para evitar que las flamas continúen avanzando. Y sobre todo en estos puntos, la recomendación a los ciudadanos de Santa Lucía del Camino es que evacúen sus hogares hasta que pase el peligro. Si usted quiere apoyar, puede traer agua, cubrebocas, mascarillas, herramienta, y dejarlo en esta zona para que puedan seguir el trabajo intenso de los piperos, de los civiles, ciudadanos que se encuentran ahí con sus mangueras, como usted pudo observar en esta transmisión de Tucán, haciendo jugar frente al juego inmediatamente. Y sobre todo se destaca, se destaca mucho la participación de los piperos que están haciendo muchísimos viajes para traer agua a este lugar y evitar que, pues, esto, esto, que la flama llegue a estas estaciones de servicio de gas y gasolina. Hay alerta, hay alerta en Santa Lucía del Camino. Nosotros regresamos al punto donde iniciamos esta transmisión, que es la avenida Hornos y avenida Ferrocarril. Evite usted la zona, porque están haciendo trabajos de emergencia. Comienzan a llegar las ambulancias, advierten que ya ha de... Comienzan a llegar las ambulancias, ojalá, ojalá no sea otra situación que lamentar. Comienzan a llegar las ambulancias, advierten que ya ha de... Comienzan a llegar la luz, ojalá no sea otra situación que lamentar. Comienzan a llegar las ambulancias, advierten que ya ha de... Comienzan a llegar las ambulancias. se está enterado de esta emergencia, continúa, por lo que pudimos observar la parte de la gasolinera y la gas están siendo controladas para que no avance el fuego pero la emergencia se extiende, se extiende a las viviendas, se extiende a lo que es la parte de hornos sobre lo que es la ribera del río Salado esa es la emergencia en estos momentos por este incendio que ya tiene aproximadamente más de dos horas y que pues destaca, le repito, la participación de los ciudadanos que están trayendo sus pipas trayendo los insumos, los suministros para que puedan seguir controlando este incendio muchas gracias, agradecemos la compañía de Rafael Vicente Hernández Hernández director general de Tucán, periodismo de nuevo siglo y su servidor Zaid Hernández los invito para que sean informados en la plataforma www.revistatucan.com tome sus precauciones, la recomendación de la autoridad es muy importante evacúe su vivienda en lo que pues pasa esta emergencia que tengan buenas noches y también la llamada de los pueblos de Kiabini y Gilá para que sigan los apoyos todos los días un bote de agua es una gran ayuda, créalo para estas personas que están día y noche tratando de controlar un incendio que lleva ya seis días en los límites de Mitla, en los límites de Tlacolula lleva más de seis días y que no ha tenido el apoyo real de las autoridades tanto estatal como municipal ahí es donde debemos solidarizar, es un llamado a cabo personalmente eso lo revísense con los hermanos de estas comunidades créame, créame, es muy necesario en estos momentos lamentablemente cinco personas han perdido la vida una verdadera tragedia lo que ocurre en Oaxaca animo 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 animo